Cuando la noche llega, se acerca la luna Tus sueños esperan, mi dulce fortuna Ven mi pequeño, cierra tus ojitos Que en estos brazos encontrarás abrigo Sueña, sueña, mi amorcito bello Bajo las estrellas y su dulce destello Sueña, sueña, mi tesoro más puro Que en mis brazos encontrarás seguro Sueña, sueña, mi tesoro más puro